T-Toby, no es lo que vos pensás. No pasa nada, no teníamos ganas y pasó. Pero, Renzo, ¿qué es eso? No, Toby, no es lo que vos pensás. ¿Aca en la casa con otro? Yo confié en vos, te dejé la llave. Sí, obvio, podés confiar en mí todavía. Tenemos una relación larga, ¿no? Cállate, ¿qué haces acá? Pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué es que tenía que pasar? No, unido, no digas eso, no tiene nada que ver. Por favor, Toby, no tiene nada que ver esto. ¿Nada que ver? Llego y estás en bola cuando traes la cama. No, no es lo que vos pareces, en serio. Si me querés explicar... Fue totalmente mutuo. No, cachate, no fue mutuo. No tiene nada que ver esto. No, esto no puede estar pasando. No, por favor, no está pasando nada. Yo confié en vos. Toby, ¿podés todavía confiarme? Hola, Toby. Ay, no lo puedo creer. Salió como yo lo había planeado todo perfectamente. Abisma, la verdad es que la pasé súper bien. No pensé que iba a pasar, juro. No, yo tampoco me lo esperaba, pero bueno, pasó. Sí. Sí. Y ahora, digo, ¿no? ¿Qué va a hacer con Zoe? ¿Qué voy a hacer con Zoe? Y sí, que va a ser sí que estás conmigo, ¿no? Eh... Claro, es cierto. Ahí va, la verdad es que la pasé súper bien. Ahí está con la golpa esa. Marica, ¿vas a hablar con ellos? No, no. No, es así, no pasa nada. Pero, ¿sabes que no me gusta verte triste? Yo sé. Pero es que... Por algún escándalo. Hay cosas que nadie sabe. Pero, ¿me puedes contar? No sé, sí. No sé si contarte. Tú puedes confiar a mí en lo que necesitas decirme. Bueno, yo acepto todo esto. Y que sigas con ella y eso, ¿no? Pero yo lo único que sí quiero es que no me dejes nunca. Hay algo que no te conté. Y espero que no te lo tomes a mano. Ajá, ¿y ahora qué pasó? Con Rocío tenemos pensado casarnos. Y si eso llega a pasar, nosotros no nos vamos a volver a ver. Ya, no, no, no. ¿Cómo que te vas a casar? Y llevo años con ella. Estamos viviendo juntos. No, sí, no. Pero es que... Tú no puedes hacer eso. Es más, ya, bueno. Eso es que te está obligando, ¿verdad? Te está obligando. No, pero a mí nadie me obliga a hacer nada. Yo lo hago porque la ama. O sea, que a mí ya no me amas, ¿no? A mí no me amas. Es eso, ¿no? Por eso es que te quieres quedar con la tipita esta, ¿no? ¿Sabes qué? Anda, vete a la mierda. Hola, Coca. ¿Se puede saber dónde estás? Bueno, me importa poco. Vas a venir. Hace 30 minutos que estoy parado en esta plaza de cuarta, esperando a que vengas. Sí, sí, tráeme lo que te pedí. Otra vez. Cuatro veces te lo dije ya. Lo de los modelos. Dale, perfecto. Te espero. Vení now. Ay, Dios mío, esta mujer. Lo único que mantiene en pie es que voy a ver, no paro, no paro de pensar cómo va a ser la cara de Imanol cuando le muestre realmente cómo son las cosas. Ay, hola. Ya llegué, señor. Perdón. Sí, me di cuenta. Toma, abanícame. Sí. Discúlpenme, es que tardo mucho en imprimir todo, pero le traje todo lo que me pidió, ¿sabes? Ah, dame, 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 te brindo yo. ¿Cuántos son? Nueve. Nueve. ¿Nueve? Sí. Qué hijo de perra. Lo que debe estar facturando esta persona. Dios mío. Lo feliz que voy a ser cuando lo voy a pidiendo monedas a la gente en la calle. Sí, señor, sí. Sí, sí, sí. Me estaba olvidando lo de este chico, Enzo, Renzo. Renzo, señor, Renzo. Sí, Renzo, sí, sí, sí. Agendaste la cita, ¿no? Sí, no sospechó de nada. Solamente usted me tiene que decir el día y el horario, ¿sabes? Genial, genial. Martes, primera hora. Bueno, genio. Dame la manito. Coquita linda, coquita, ¿no? Sí, coca, señor, coca. Ay, sí, con tantos nombres, el más marginal, te tenía que haber tocado. Te podías haber llamado Constanza, María Pía, pero coca. Ay. A veces haces tu trabajo tan bien. Gracias, señor. Ay, qué linda. Gracias. Disculpe. No, 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 paradita, paradita. Sí, sí, sí. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Por qué tiene tanto odio a ese Manol? ¿Estás seguro que lo quiere estafar? Pero claro que lo quiere estafar. Pero, ¿se puede saber bien qué le hizo? Parece que esto va a ser un problema. No, 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 no. Sí, 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 sí alzar la cara, no sé qué podría hacer, pero... Pero querida, por favor, por favor, por... No hace falta quedarse de nada, vos estás hermosa, sos divina. Ay, dale, boluda. Esa carita, Dios, esos pelos. No, dale, boluda, en serio. No digas, boludez, por favor. Cualquier cosa... No dejas en los manos. Boluda, basta, no hace falpullazo, sos hermosa, corazón, mirá. No digas pavada, estoy sincero. Boluda, vos no digas pavada, mirá. Bueno, bueno, sí. ¿Qué podemos hacer, dale? Bueno, si querés te puedo cortar un poco atrás. Te lo puedo, esos rulos, los puedo tonificar. Más rulos, más... Dale, sí, lo dejo a tus manos. ¿Dale? ¿Segura? Sí, sí. Dale, dale. Vos confía a mí, vos confía a mí. Qué hermosa sos. Ay, no, besaste, joder. Tengo unas ganas de hablar con nadie. Hay un montón de mensajes de Tobías. Ese pelotudo no se da cuenta todavía que no quiero nada con él. Oh, Lautaro me escribió. Hola, bebé. Sí, sí, podemos ir a dar unas vueltas por ahí en el río. Te aviso, ¿sí? Porque ni se más bien, así me acomodo yo también. Otra vez apareció de la nada ese pelotudo de pato. ¿Qué que era? Espero que no me vuelva a molestar. Che, ¿sabes lo que estuve pensando? ¿Qué onda el taller de Imanol? ¿Todo bien? Sí, todo. ¿Todo bien? Sí, sí, obvio. Pero, ¿y qué onda vos? ¿Por qué fuiste al taller otra vez? ¿Querés ser modelo? No, yo, la verdad, eso no es para mí. Lo mío es esto. Los pelos, la brujería. Sí, yo... Yo voy para verte a vos. Ah, pero... Bueno, ¿y qué onda con la brujería hablando todo un poco? Y... A mí me gusta tirar las cartas, pero no soy tan experta como cierta persona que yo conozco y está enfrente mío. Yo quería saber si vos me podrías enseñar, porque a mí la verdad me gustaría tener una profesora como vos. Sí, creo que con eso te puedo ayudar, te puedo pasar uno o dos consejos y... Ay, qué divina sos, gracias. Qué divina. Ah, no hay drama. Che, eh... ¿Y esta chica? ¿Qué pasó con Ámbar? ¿Todo bien? No, sí, Ámbar. Bueno, hace rato ya que hablábamos todos, aclararon las cosas, y ahora se fue a Brasil y está todo mucho más tranquilo, por suerte. Ah. Menos mal, porque ya era insoportable la situación. Ah, sí. Sí, sí. Che, eh... ¿Te puedo preguntar algo personal? Sí, doy, decime. ¿Vos amás a soledad? Hola, chicas. ¿Para qué querés saber? Yo te pago para que hagas cosas, no para que te metas en mi vida. Sí, discúlpeme. ¿Me esto qué es? Discúlpeme, señor, pero me parece raro todo esto. ¿Qué te parece raro? Imarol era compañero mío de colegio. Yo era el mejor de toda la clase, me sacaba las mejores notas. ¿Y qué tiene de malo todo eso? ¿Qué tiene de malo? Que Imarol es una porquería de persona, degradaba a las personas, las miraba de arriba abajo, las hostigaba, les pegaba, me humillaba. Claramente, son valores que yo no comparto. Sí, me imagino, ¿no? La verdad que me sorprende del señor Imarol. No, no me lo hubiese esperado. Era una humillación tremenda la que yo sufría. Y solamente en mi círculo lo sabía. Y evidentemente ahora, la servidumbre. Sí, lo entiendo, señor, pero... Me toques. Ahora usted es el mejor sponsor. Tiene mucha gente que confía en usted. Y muchos proyectos. Y por supuesto, esto es más que venganza. Es solamente venganza. Pero la venganza no es buena. La venganza no es buena, pero justa, querida Coca. ¿Pero estás seguro de querer hacerla? Por supuesto. Ay, espéreme, señor, espéreme. Sí, de nuevo. No sé. ¿Puedo intentar? Sí, vamos a intentar. O sea, vamos a volver a trabajar juntos. Sí, me gusta mucho la idea, porque desde que me fui a Córdoba y volví, ya no hice ningún laburo. Entonces, por eso va. Bueno, encima, no te expliqué, pero nosotros tenemos ahora un nuevo convenio con un amigo de Imarol, con una especie de contacto que él tiene. Y aparte, además de vos y Zoe, también a los chicos que viste la otra vez, los vamos a contar todos como los modelos principales. Y vamos a poder hacer todo un laburo re lindo y re piola y que seguramente va a tener mucho futuro. Posta, mira, me gusta mucho la idea y si es una oportunidad para algo internacional o de acá. No, es internacional. Internacional. Ay, bueno, no importa. Y la verdad que me parece que va a ser muy bueno y nada, voy a volver a laburar con vos y con los chicos. Sí, la verdad que se extrañaba. Y aparte, estaba pensando ahora que iba a decir a los chicos que quizás estaría bueno, no sé, quizás van a hacer una cena entre todos para volver a decir que volvimos. ¿No sí te parece bien? Sí, me sirve. La verdad que, nada, habla con Imanol, conta todo y, o sea, hace la cena. Sí. Yo llego de la nada, sin saber de nada. Claro, sí, sí. Ya fue. De las estrellas, sí. Ni le voy a contar a Zoe, entonces. ¿Quién es? Era Guido. ¿Es en serio? Pero no es nada, amor. Yo no sabía que me iba a llamar. Mira, la verdad que va a ser un poco difícil con ese tipo llamándote a cada rato. Estamos, recién volvimos, estamos intentando de nuevo y... Sí, sí. La verdad que... que no sé si voy a querer así. Te entiendo, pero... pero entendíme que yo no quiero saber nada de él. A ver, fue del pasado, fue un momento y nada más. Te prometo que, a ver, además yo le dije como 10 veces que no quería saber nada más de él y me sigue insistiendo. pero tenés que ponerle los puntos ciertos porque te va a seguir llamando. Y encima, si estaba laburando con vos, es modelo también. Sí, eso tenés razón, pero... Bueno, confía en mí que yo me voy a encargar y no tenés ni de qué preocuparte, ni siquiera piensas en él. Si me decís así, voy a tratar de olvidar de quien no merece mi atención volver a estar con ustedes. Exacto. Te quiero mucho. Ya te amo. Gracias. 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 Bye. cuerpo. ¿Qué Τ Maya? ¿Qué policies para enseñarte? a todos. Ahora con todo esto, ¿qué voy a hacer? Oh Zoe, eres muy fuerte, pero créeme que puedes contar conmigo. Si quieres, hasta yo me puedo hacer cargo de ese niño. Gracias a todos. Eres tan buena. Es en serio lo que te estoy diciendo. Yo sé, gracias, pero es que no es tan fácil. Tengo que hablar con mi mano. Todavía lo amo, ¿sabes? No lo quiero perder. Bueno, pero para lo que pienses, siempre voy a estar contigo, siempre voy a estar ayudándote. Pero bueno, ahora lo que quiero es descansar, no sé, pensar las cosas. Me parece perfecto. Hace mucho no veníamos a esta plaza. Sí, la verdad que sí. Éramos muy chicos. Che, Ara, nada, la verdad te voy a decirte que la pasé muy bien con vos y hace un montón que no sentía algo así fuerte por otra persona y vivía una aventura así. Me alegro que lo digas porque yo también la pasé muy bien con vos. Fos un caballero. Gracias, me pone re contento, pero el tema es que no sé qué hacer con Zoe. ¿Cómo que no sabes qué hacer con Zoe? Tengo una relación con ella hace un montón de años. Siento cosas por ella y siento que la voy a lastimar con todo esto. Bueno, pero la tenés que dejar si estás conmigo ahora. Ese es el tema. No sé si puedo dejar a Zoe. Bueno, tenés que elegir entonces, ella o yo. Es fácil, ¿no? Voy a tener que hablar con ella. Sí, está bien, me parece bien. Así dejás las cosas claras y no se confundir. Sí, da razón. Hola. Hola, chicas. Hola, Zoe. ¿Qué onda? Hola, amor. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué es loco encontrarte? Me pregunto lo mismo. ¿Te acordás que hoy tengo la competencia? Sí, cierto. Bueno, le pedí a Tizzy que me haga una poción para que me vaya bien. Sí, obvio, no pasa nada. Mira, justo yo no es que lo gustó, que va a ser una bomba para vos. Ay, qué bien. ¿Y competencia de qué va a ser? De canta. Ah, qué lindo. Canta re bien en serio. Para mí, va a ganar. Amo. Me gusta, me gusta. Sí. Así que bueno, ¿qué preferís? ¿Lo que haces acá? No, yo le había venido a pedir a Tizzy que si podía hacerme algún corte o algún algo en el pelo que tipo, nada, me regalzara la cara o algo por el estilo. Pero justo eso te iba a preguntar. ¿Qué preferís? ¿Dedicarte primero a la poción o...? ¿Estás muy apurada vos? ¿O si no...? No, como quieras. O sea, si querés hacerle la poción así ya se va y sigue ensayando con los huchos. Yo hago el toque y ya vuelvo con vos. Así que esperen acá tranquila. Ahora vuelvo. Bueno. Bueno, y no olviden suscribirse al link que les voy a dejar en pantalla ahora. ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, Dios. ¿Puedes parar un poquito con eso, nene? ¿Qué te pasa ahora? Este chico renzo que no me contesta ni los mensajes ni las llamadas. ¿Sabés lo que me dice? Primero me corta y después que está fuera de línea. Que no tiene señal. Pero podés saber que no tenga señal. No, no pasa eso. Me está evitando. No quiere hablar conmigo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Te estás persiguiendo mucho vos. Lo estás ahogando al chico. Dejalo que respire. Bueno, no importa. No quiero hablar de eso. Escuchame. Este chico Nicanor está por llegar. Sí. Vamos a buscarlo. Sí, vamos a buscarlo. Ay, esperame. Ey, estás salida con el celu. Dame un poco de bola. Ay, perdón. Es que estaba hablando con Blav. ¿Otra vez con ese pibe? Sí, voy a salir con él. ¿De dónde van a ir? Me invitó a salir. No sé aún exactamente a dónde vamos a ir. No me gusta ese pibe para vos, Lauti. No sé, como que... Tiene una vibra rara. No sé. Pero bueno, vos sabrás. Me mandó un mensaje en... Eh, Guido. Está con un amigo. Está por acá nomás. Es que nos queremos ir a ver con él. Ay, sí. Me encanta. ¿Qué onda? Nada. Está por acá. ¿Te parece si vamos? Dale, vamos. Así me lo presentás. Dale. ¿Podemos hablar? Ahora quieres hablar. Sí, boluda. No lo hagas más difícil. Bueno. Ajá. Dime. Ya, lo mejor va a ser que terminemos todo ahora. Bueno. ¿Cómo, bueno? ¿Así de fácil? Y sí. ¿Sabes? Mira. Yo te voy a decir, mira. Yo te quiero muchísimo. Es más, yo te amo. Así que, si para que estés conmigo yo tengo que aceptar todo esto, pues yo lo hago. No hay ningún problema, ¿sabes? Y aceptamos los dos, como siempre. No pasa nada. Wow. Me tiene bastante sorprendido eso. Y bueno, sí, pero... Ajá, sí. O sea, no importa. Haz lo tuyo y todo bien. Bueno. Bueno, te dejo porque Rocío ya me estaba llamando. Bueno, dale amor. Está bien, está bien. Chau. Chau. Por favor. ¿Tú crees que yo me voy a quedar con esto? No, mi amor. La estupidita de esas va a enterarse de todo lo que está pasando en lo que haces tus tiempos libres. Mamá huevo de mierda. Ay, ya llegó el auto. No, pará. Ya sé lo que podés hacer. Llámala. Llámala ahora y decirle la verdad. Te lo sacás de encima. No, Araceli, no la voy a llamar. ¿Con qué? ¿Cómo se lo voy a decir por teléfono? ¿Se lo tengo que decir personalmente? No puedo llamarla y decirle todo esto. Bueno, está bien. Hacé como quieras, pero hacelo rápido. No. ¿Qué? Eso es. Y bueno, aténdela. No la voy a atender. ¿Estás loca? No, no. No, no la voy a atender. No sé si lo puedo... Y bueno, ¿qué vas a hacer entonces? Nada, voy a pensar bien lo que le voy a decir y iré a la casa. Ahora no la voy a atender. Bueno, está bien. Hacé lo que quieras. Ahora voy a ir a lo de Renzo y... Nada. Nada. Por ahí él me puede ayudar o guiarme, ayudarme en qué decir. Porque la verdad estoy bastante perdido. Está bien. No estabas enojada, ¿no? No me gustan estos jueguitos. O sea, decidite qué vas a hacer. Si te vas a quedar con ellos, te vas a quedar conmigo. Pero vos te pones en mi lugar, ¿no? En la situación que yo estoy. Mirá, no... No me importa. Eh... Decidite. Está bien. Bueno, voy a lo de Renzo. Estamos hablando. Vamos. Está bien. Estamos hablando. Ay, Manuel. Qué fácil que fuiste. Ahora soy venezolana. Se va a tener que volver a su país y no le queda nada acá. Escuchame. Ya está por venir Mecanor. Me mandó un mensaje, ¿sí? Viene con Lautaro. ¿Y dónde están? Porque yo no veo a nadie cerca. Sé paciente. Hey, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué andas? ¿Cómo estás? Él es Lauti, mi amigo. ¿Cómo estás? Hola, Guido. ¿Cómo estás? ¿Te acordás de mí? Ay, sí. Obvio que me acuerdo. ¿Todo bien? Sí. Emocionado. Porque quiero modelar con ustedes. ¿Vos decís que doy para eso? A verte. Vamos. Ay, sí. Obvio. Estás hermoso, bebé. Ay, muchas gracias. Ay, me encantás. Bueno, che. Vamos yendo. ¿Qué hace frío? Ay, sí. Me parece bien. Bueno, me presento porque acá mi amigo se olvidó de presentarme. Mi nombre es Pato. Soy futbolista internacional. Seguramente ya me conoces. Hola, Pato. Mucho gusto. Sí. Vi algunas cosas tuyas en las redes sociales. Muy bueno lo que estás haciendo. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias. Nada. Es muy lindo toda la movida que se ha generado, la verdad. Cómo le encanta. Cómo le encanta el protagonista. Bueno, igual podés decirme Iker si querés porque me puede ver alguna fan y la verdad que no te van a estar sacando fotos. No te preocupes. Bueno, ¿y qué vas a hacer mañana? Eh... Podemos salir si querés. Estoy esperando a que me conteste un chico. Quedamos que íbamos a salir. Ah, ¿estás en algo con alguien? Eh, sí. En realidad estoy conociendo a alguien. Sí. Muy bien. Es muy lindo estar enamorado. ¿Querés si voy a tomar algo después? Yo invito. Sí, genial. ¿Querés que te mostre una foto de él? Dale, dale. Sí, por favor. ¿Cómo se llama el chico? Eh... Me lo presentó mi mejor amiga, ¿viste? Sí. Él se llama... ¡Ey, amigo! ¡Ay, me muero! ¿Por qué me ves así de la nada? Me caigo y me levanto. Hablamos después, chicos, sí. Me tengo que ir. Me quedamos mudas. ¿Qué pasó? ¿Están saliendo? No, no entiendo nada. ¿La tenían guardada, eh? No entiendo nada. Che, eh, mira. Me di cuenta de que la preparación de tu posición me va a llevar mucho tiempo. No es mucho, pero si querés, yo para tampoco ahorrarte hay quitarte tiempo. No, yo... Termino lo tuyo, doy un par de perfecciones. Vos, si querés, podés esperar a la sala de espera. Así que... Tranqui. Sin... Sin compromiso. Dale. Dale, yo volví bien. Me llamo Greta. Bueno, nos den saludos. Hola Greta. Entonces, ¿nos encontramos? Eh, sí. Sí, sí. Hace ratito estaba con Trini. Sí. Sí, nos juntamos a ensayar. Dale. Ahí me acerco. Chao. Y entonces... Bien. Y entonces tengo ganas de comerte la boca. Hay que esperar a la sala. Bueno, voy a mandar un mensaje a Zoe. Ahí te tengo que contar, Chambú. Hola mi amor, ¿cómo estás? Mira, te tengo que contar algo que recién me pasó, pero nada, tenemos que hablar personalmente porque es una bomba, te va a reencantar. Es algo que sé que estabas esperando y la verdad que yo pensé mucho y creo que hice lo correcto. Así que, bueno, hablamos, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Las? Es una chaza, ¿verdad? Porque nos vemos. ¿Todo bien? Y sí, claro, vos desapareciste. Uh, te pido perdón, pero ya sabes, estoy preocupada. Pero, bueno, ¿podés hablar? No sé, ir a tomar algo, si querés. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Oh, yo. Yo, yo, yo. Me voy a dejar más de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco. No sé, ir en un poco de 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 un poco. ¡Gracias!